Veamos qué dice el enunciado acá, me dice, a un difusor ingresa aire, muy bien, ¿a cuánto? A una presión de 1,4 kilogramos fuerza, muy bien, colquemos esto de color amarillo, 30 grados centígrados, perfecto, ingresa nuestra presión con esta temperatura y con 600 metros sobre segundo, con esta velocidad, ¿no? Se puede decir, ¿qué más me dice? Considere el proceso reversible, me dice que debo considerar que esto es reversible, ¿no? Perfecto, entonces, coloquemos que esto va a ser reversible. ¿Qué me pide encontrar? Determine la presión de salida, me está pidiendo encontrar de cuál va a ser la presión con la que sale, ¿no? Y grafiquen el diagrama TS, nota, el aire sale a 60 metros sobre segundo, entonces, esta es la velocidad de salida. ¿Qué es lo que hago acá? Coloco, primeramente, va a entrar lo que es con esta presión en la parte de acá, va a entrar con lo que es con esta temperatura y con esa velocidad. A ver, colquemos acá, acá colquemos que la presión, la presión que está ingresando es 1,4. A ver, esto más o menos un poco por acá, la temperatura va a ser de 30 grados, ¿no? Entonces, la temperatura acá, la temperatura es igual a 30, ¿no? Entonces, colocamos acá lo que es la temperatura, y ahora coloco lo que es la velocidad, la velocidad es de 600 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esto acá, coloco 600 metros sobre segundo, en la parte de acá. Ahora, coloquemos, a ver, el signo, ¿dónde está? No, no recuerdo cómo era esta forma. A ver, colquemos, velocidad, velocidad, ecuación. En la parte de velocidad era, lo primero hagamos esto. Bueno, busquemos la parte, eso es lo malo de la computadora. Acá, un acento, una flecha, la flecha, velocidad. Ya, perfecto. Ya, esto va a ir con una velocidad que es igual a, ¿cuánto? 600 metros sobre segundo. Y tengo eso en la entrada, ¿no? Claramente. Entonces, para eso, copiamos este punto acá. Este es la entrada, no, esta parte no. Ya. Y la entrada de acá es esto acá. Ingresa por acá. Y la salida, ¿cuál va a ser? La salida es lo que sale por acá. Entonces, ¿qué tengo en la salida? Me pide encontrar la presión de salida, ¿no? Entonces, lo que hago acá es, debo encontrar la presión de salida, ¿no? Pocamos acá que la presión de salida es la que me está bien encontrar, ¿no? Ya, ahora acá, quitémosle lo que es el color. Y de rojo, ya. Muy bien, ¿y qué más tengo aparte? Me dice, nota, el aire sale con 60 metros sobre segundo. Entonces, tengo la velocidad de salida. Y coloco acá que la velocidad de salida es 60 metros. Entonces, acá coloco esto de color, a ver, de color lila. Y colocamos acá lo mismo, esto de color lila. Como pueden ver, esa fue la interpretación del problema. Presión, temperatura, velocidad de entrada, y solamente me da velocidad de salida. No tengo nada más. ¿Cómo encuentro todo eso? Comienzo aplicando fórmula de gas ideal. Y comienzo. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar, ¿no? Primeramente, a ver, colocamos el estado número uno, o el estado de entrada. Copiemos a la entrada, que es lo que tengo, ¿no? Esto de acá lo voy a copiar en la parte de acá. Y copiemos que la presión y la temperatura. Así que, de acá copiemos tal cual esta parte. Y que tengo en la entrada, una presión de 1,4, temperatura de 30. Entonces, la presión acá, ¿de cuánto va a ser? De 1,4. La temperatura es de 30. Y aparte tengo lo que es la velocidad, ¿no? Coloco acá el símbolo de la velocidad. Donde está, hacia abajo. Y esto es la velocidad. Entonces, colquemos acá en la parte de acento. Muy bien. La velocidad número uno, o de entrada, va a ser de 600 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es encontrar el volumen específico. ¿Cómo encuentro el volumen específico? Con la fórmula acá. Tal cual con esta ecuación acá. Del gas ideal ocupa esa fórmula. La pongo en la parte de acá. A ver, un poco más hacia abajo. Y despejo lo que es el volumen específico, ¿no? Entonces, ocupo esto de acá. Y lo pongo. Solamente ahora lo que hago es reemplazar. ¿De cuánto era la temperatura? 303. ¿La presión de cuánto era? 1,4. Si ustedes lo pueden calcular, por favor. ¿Esto cuánto sale? 0.6333. 0.6333. Sí. Entonces, estos son metros cúbicos sobre cada kilogramo, ¿no? ¿Dónde está? Copiemos esta unidad. Metro cúbicos sobre cada kilogramo. Y acá, colocamos esto acá. Ahora todo que se vuelva de color negro. Quitémosle un poco de grosor. Ya. Entonces, hasta acá estamos viendo. Esta es la velocidad número, el volumen específico 1, ¿no? Entonces, colocamos acá volumen específico 1. La gran pregunta es, ¿cómo hago el estado 2? Lo que siempre uno dice, ¿no? Ya encontré esa parte. Todo bien. Todo bien. Todo tranquilo. Ahora, para el estado 2. ¿Qué tengo el estado 2? Entonces, esto acá. Copiemos acá. ¿Qué tengo el estado 2? El estado 2 solamente tengo lo que es la velocidad 2, ¿no? Coloco acá estado número 2. ¿Y qué tengo acá? Solamente tengo la velocidad. Así que, copio acá lo que es esta fórmula acá. Y tengo que la velocidad 2, ¿de cuánto era? La velocidad número 2 era de 60 metros sobre segundo. No tengo nada más. ¿Qué harían ustedes en el caso acá? Uno dice, puta, no. Le falta un problema. Le falta una presión. Le falta algo. No puedo hacer más. Solo tengo acá velocidad, nada más. Y acá uno podría decir mil cosas. Pero, ¿qué es lo que debo hacer acá? Debo aplicar la primera ley para encontrar algo, por lo menos. Porque solamente tengo la velocidad. Y con la velocidad no hago nada. No puedo encontrar otra variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la primera ley. Por lo tanto, copiemos acá. La primera ley del SAEF, ¿no? No. Una parte de acá. Y colocamos acá. Primera ley del SAEF. ¿Dónde está? Y, bueno, esta ley del SAEF, ¿qué es lo que me dicen? ¿Se acuerdan cuando decíamos la primera ley del SAEF? Me decían lo siguiente. Esto de ocupar y de trabajarlo en lo que es unidades, en propiedades intensivas, ¿no? Que no depende de la masa. Esto acá es igual al calor del volumen de control. ¿Dónde está? A ver, colquemos acá calor, volumen de control. Y acá el calor específico menos el trabajo del volumen de control. ¿Talgo? A ver, esto por acá. Esto es el trabajo. Esto es igual a qué? A la variación de entalpía, energía cinética y energía potencial, ¿no? Entonces, lo que hago acá es esto un poco más. Acá y esto dámoslo por acá. Por lo tanto, la variación de entalpía, ¿no? ¿Dónde está? Coloquemos acá el símbolo de la variación de entalpía. Ahora, esto es igual a más variación de energía cinética y energía potencial, ¿no? Entonces, lo que hago acá es variación de energía cinética más variación de energía potencial, ¿no? Ya, esta es la primera ley para un SAF, ¿no? Esto es para un SAF. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. Tengo esto. Voy a simplificar de ahora. El enunciado, en alguna parte, me dice que el difusor pierde calor. En alguna parte acá me dice el difusor pierde calor, intercambia calor o algo. No me dice nada, ¿no? Si el enunciado no me dice nada, ¿qué es lo que hago? Por si acaso me olvidé acá. Me dice que el proceso va a ser reversible, ¿no? Por lo tanto, esta parte de la reversible la voy a copiar. Y coloquemos en la parte acá. Es reversible. Como el enunciado no me dice nada de lo que es que pierde calor, entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo que es adiabático, porque el enunciado no me habla, tampoco me da nada. Así que, esto es adiabático, no hay calor. El enunciado me habla de lo que es una altura, la altura de la entrada o la altura de la salida. El enunciado no me habla de nada de altura, por lo tanto, no hay energía potencial. También voy a simplificar lo que es energía potencial. Esto acá lo voy a simplificar. Ahora, la gran pregunta. ¿El enunciado me habla de velocidad, velocidad de entrada y velocidad de salida? Sí me habla, ¿no? Velocidad de entrada y velocidad de salida. Entonces, acá sí existe lo que es energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, más que todo eso. Pero, antes de seguir, ¿cómo trabaja el difusor? ¿Cuál es su característica? ¿Produce trabajo o no produce? Entonces, si yo me fijo en el resumen de todos los dispositivos que hicimos, ¿dónde está? En el resumen de todos los dispositivos, ¿cómo trabaja el difusor? El difusor trabaja, como pueden ver, el calor es cero y el trabajo es cero, ¿no? Entonces, el difusor, al igual que lo que es la tobera, son lo mismo. Calor cero, trabajo cero. No hay calor ni trabajo, ¿no? Por lo tanto, en la fórmula acá, ¿qué es lo que no hay? Acá tampoco hay lo que es trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo me quedaría algo así. Sé que la variación, esto es igual a cero. Y, es decir, esta energía potencial no existe. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es pasarlo. Esta energía cinética acá, que está, lo paso a otro lado con signo negativo. Por lo tanto, esto, ¿cómo más o menos me quedaría? Esto me quedaría la siguiente forma. Esto acá es igual, variación de entalpía es igual a menos variación de energía cinética, ¿no? Y tengo esta fórmula acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago con esta fórmula? Lo que hago es, voy a seguir desglosando. ¿A qué es igual la variación de entalpía? La variación de entalpía es igual, si recuerdo acá, dijimos que era cp por la variación de la temperatura. Veamos acá. Dijimos que la variación de entalpía era igual al cp por la variación de la temperatura, ¿no? Entonces, lo que hago es acá, reemplazarlo en la parte de acá, en vez de esto, es cp por eso. Ahora, variación de energía cinética. ¿Esto cómo es? Si usted recuerda, en primer lugar, lo que hicimos para esa f era igual a un medio. Acá multiplicado por el g de conversión, ¿dónde está? Colocamos acá el g de conversión y el j de conversión. Entonces, acá lo que hago es colocar el j de conversión. Esto acá es multiplicado, velocidad, ¿dónde está? Y ahora sí. Entonces, esto lo que hago ahora es colocarlo, ¿no? ¿Cómo coloco esto? Ya, abro paréntesis y ahora. Es algo así, ¿ya? Y ahora, esto es velocidad, ¿dónde está el simbolito? Ya. Esto es la velocidad al cuadrado, velocidad número 2 menos velocidad número 1. Y acá coloco lo que es la velocidad 2. Esto es menos velocidad número 1. Entonces, acá lo mismo lo pongo en la parte de acá. Y acá sería velocidad número 1. Velocidad número 1. Y esto cierra lo que es el paréntesis. Ya. Ahora, lo que hago acá, lo que hago es despejar, ¿no? Debo despejarlo, ¿no? ¿Qué debo despejar acá? La temperatura 2. Esta temperatura 2 la voy a despejar, ¿no? ¿Y cómo me quería eso? Me quería la siguiente forma. La temperatura 2 es igual, a ver, coloco acá, es igual a la siguiente. El cp que está ahí multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Esto acá, copiémoslo. Y esto tal cual, voy a copiarlo en donde, en la parte de acá. Este cp que está acá multiplicando, ¿pasaría al otro lado cómo? A dividir, ¿no? Bien, entonces, acá lo que hago es, esto acá va a ser multiplicado por el cp, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué más hago ahora? Lo que hago ahora es, esta temperatura acá, que está con signo negativo. ¿Pasaría al otro lado con qué signo? Con signo positivo, ¿no? Me quería acá, lo siguiente. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 menos 1 medio de todo eso acá. Ahora, lo que hago solamente es reemplazar los datos, ¿no? Y reemplazo los datos. A ver, esto acá, lo copio acá. La temperatura 1, ¿cuánto era? 303 menos lo que es la g de conversión, ¿cuánto era? Esto es 9,81. La g de conversión, ¿de cuánto era? 427, ¿no? El cp, ¿de cuánto era? El cp 0.14. O 0. Veamos, el cp era de 0,24. Entonces, en la parte de acá, no. Coloco 0,24. 0,24. Y ahora, en la parte de acá, la velocidad 2 al cuadrado. ¿La velocidad 2 de cuánto era? A ver, así que copiamos en la parte de acá. Velocidad 2 en la enunciada me da, ¿de cuánto? 60, ¿no? 60 al cuadrado. Y, por lo tanto, esto por acá, copiémoslo. Este es 60 al cuadrado. Y, ¿la velocidad 1 de cuánto es? La velocidad inicial era de 600, ¿no? Por lo tanto, esto acá. Y, colocamos en la parte de acá, velocidad 1 de 600 al cuadrado. Meto toda la calculadora y eso, ¿cuánto le sale? 480.255. 480.255, ¿no? Esto sería grados Kelvin, ¿no? Y, como pueden ver, ya tengo acá lo que es el estado de entrada. Y tengo, ¿qué más? La temperatura de salida, ¿no? Perfecto. Con esta variable acá, voy a colocarlo en la parte de acá. Entonces, lo que me queda es, acá coloco eso. Y, bueno, ¿qué puedo encontrar ahora? Ya tengo eso. ¿Cómo podría encontrar lo que es la presión? ¿Con qué fórmula? Si ustedes se fijan de vuelta el formulario que les pasé, donde está aquella vez, ahora voy a buscarlo. Se lo voy a reenviar la foto, ¿no? Ya, la cosa que se les vio, creo que toda la he encargado un poco. El punto es que voy a ocupar la fórmula ahí, la que se encuentra, la relación de presión. Entonces, la fórmula que se encuentra ahí, que dice, presión 1 menos gamma por temperatura sobre gamma es constante. Eso es cuando es isentrópico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que es reversible. ¿Y cómo trabaja el difusor? Trabaja como adiabático, calor a cero. Entonces, si es adiabático y aparte es reversible, ¿qué sería? Sería isentrópico, ¿no? Por lo tanto, digo lo siguiente. Como es adiabático y aparte es reversible, es isentrópico, ¿no? Esto acá, copiémoslo en la parte de acá. Y ahora esto, hagámoslo un poco más grande. Perfecto, sé que es isentrópico. Y como sé que es isentrópico, acá, copiémoslo en esta parte, adiabático reversible, isentrópico. Y voy a ocupar esa fórmula, la fórmula que se encuentra ahí. La fórmula que me hice, a ver, ¿dónde está? Acá, coloco que la presión 1 menos gamma, ¿dónde está gamma? Gamma se encuentra en la parte de... Acá. Esto es igual a qué? Multiplicado por la temperatura. Esto es igual a la temperatura sobre gamma, ¿no? Entonces, es igual a temperatura sobre gamma. Este símbolo acá. Y esto es igual a una constante. Siempre que sea isentrópico, ¿no? Tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es, más o menos, continuar, ¿no? Así que, ¿esto qué sería? Croquemos acá, de vuelta, esto, ¿dónde está? Muy bien. Esto es presión 1. Y arriba, 1 menos gamma. 1 menos gamma. ¿Dónde está gamma? No se ve acá. Yes. Esto. Entonces, esto es multiplicado. ¿Por qué? La temperatura 1 sobre gamma, ¿no? Entonces, esto de acá, me explico. Esto es igual a la temperatura número 1. Y esto es igual a gamma. Como esto es constante, ocupo lo mismo. Es igual a presión 2 por temperatura 1. Y coloco acá lo que es la presión 2 y la temperatura 2. Ya. Entonces, tengo eso. La gran pregunta, ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Tengo presión 1? Tengo. ¿Tengo temperatura 1? Tengo. ¿Qué es lo que me falta encontrar acá? Me falta encontrar de cuánto es el valor de la presión 2. A ver. Debo encontrar de cuánto vale esta presión 2. Así que, esto acá, voy a despejarlo, ¿no? Paso acá. ¿Esto es igual a qué? Esto acá es igual. Si, coloco acá. Y ahora, muy bien. Esta temperatura 2 que está acá multiplicando, pasaría ¿cómo ya? A dividir, ¿no? Me queda esto más o menos así. Este, igual acá. Multiplicado. Ahora, esa temperatura 1 acá se mantiene. Y acá, coloco lo que es la temperatura 2. Esto que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y se queda de esta manera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo puedo simplificar este 1 menos gamma? Así que acá, hago de vuelta un artificio. Voy a buscar la manera de simplificarlo, ¿no? Con raíz cuadrada o lo que sea. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Voy a multiplicar en ambos miembros esto acá. Muy bien. Voy a copiar. Y en la parte de acá. Solamente que acá hay algo. Voy a multiplicarlo o lo voy a elevar a todo a lo que es 1 menos eso. Elevo 1 menos gamma. Y me quedaría lo siguiente. Al multiplicar eso en ambos extremos, ¿cómo quedaría esto? Acá me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago es colocar la presión 2, ¿no? A ver, acá coloco lo que es... Que la presión 2, ¿a qué sería igual? La presión 2, al elevar esto, es igual a qué? A la presión 1, ¿no? Por lo tanto, acá coloco lo que es la presión 1. Esto es igual a la presión número 1. Muy bien. La presión número 1, la P número 1. Y como puedo ver acá, acá está elevado sobre gamma. ¿Esto cómo quedaría más o menos? Esto me quedaría de la siguiente manera. Donde está, coloquemos paréntesis. Ahora esto acá, coloquemos. Y me falta elevarlo, ¿no? Ya. Entonces, esto acá está elevado. Y todo esto acá lo voy a cortar. Y lo pongo acá. Ya. Acá que me quería temperatura 1 sobre temperatura 2. Coloco acá. Temperatura 1. Abajo me queda la temperatura 2. Entonces, lo que hago acá, coloco. Copio esto. Lo pongo acá. Sobre temperatura 2. ¿Esto cómo sería? Sería elevado a 1 sobre gamma. 1 menos gamma, ¿no? Pero tengo que tomar en cuenta que acá está sobre gamma. Entonces, esto me queda de la siguiente forma. Esto está elevado sobre gamma. ¿Dónde está? Y abajo sería recién 1 menos gamma, ¿no? Que sería esto. Solamente ahora debo reemplazar. Lo que hice fue despejar como sea la presión 2. Entonces, una vez tengo esto, lo que procedo a hacer es a reemplazar los datos y se acaba el problema, ¿no? Así que esto acá lo coloco de color negro. ¿Se quieren verlo así? Reemplacemos. Entonces, continuamos reemplazando. En la parte de acá, coloco que la presión 2 acá es igual a la presión 1. ¿De cuánto es la presión 1? La presión 1, si me fijo acá, era de 1,4. Así que coloco acá 1,4. ¿La temperatura 1 es cuánto era? La temperatura 1 era de... Nos fijamos en la parte de acá. Temperatura 1, 303. Muy bien. Temperatura 1, 303. ¿Temperatura 2 es cuánto es? Temperatura 2 es de... 480.25. Y abajo, lo que es 1 sobre gamma. Acá, gamma, ¿cuánto era? Valía 1,4. Y acá sería 1 menos 1,4. Y eso lo calculan, por favor. ¿Cuánto le sale? 7.018. Entonces, 7.018. Sería esto, kilogramos fuerza cerca de centímetro cuadrado, ¿no? Así que copiemos esta unidad. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Así encontramos la presión 2. Como pueden ver, estaba sencillo, ¿no? Lo único que complicaba este modelo era que solo tenía cada velocidad, nada más. Y debía aplicar la primera ley primero para encontrar temperatura. Y después aplicar lo que es adiabático reversible y centrópico y sacar la presión. ¿Alguna duda sobre este modelo acá? Pregunta, duda. Esto fue un modelo presencial del 2018. Con gas y delta. Yo tengo una pregunta con la fórmula. ¿De dónde sacaste esa fórmula? Esa fórmula está establecida. El INGE la hay en clase. No sé si usted le ha dado la fórmula. El PB constante le va a la N o la fórmula K. El INGE se le ha dado en la clase, ¿no? En teoría, sí. Esa fórmula el INGE la hay en clase. Es por eso que sale, ¿no? Por eso le pasé un formulario para gas y ya, ¿no? Nada más. Ahora, deducirte, deducirte la fórmula sería hacerlo de ecuación del gas. Comenzar a deducir y creo que no sería tan conveniente que aprendan cómo deducir la fórmula. Las cosas deben saber la ocupar, ¿no? Y en la clase, el INGE lo explica. Hasta él lo deduce en toda su clase. ¿Otra pregunta más que tengo en la parte? ¿O tienen problema acá cómo despejamos esto? ¿Eso se quedó claro o no? Sí, está claro. Ya. Bueno, por el momento son dos modelos acá. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los modelos que envíen, resueltos? Para que... Voy a buscar más modelos. O sea, te encontré eso y aparte encontré uno que otro de mesa, que era así presencial, ¿no? Y me olvidé transcribirlo. Va a ser más tarde. Así que hasta acá lo vamos a dejar. Más tarde continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!